Este año el valor de la cosecha cafetera superará los 8.7 billones de pesos, según el informe que presentó el gerente de la Federación, Roberto Vélez, ante el Congreso Cafetero. Al cierre del año cafetero, ese septiembre de 2020, la cosecha cafetera alcanzó un valor de 8.7 billones de pesos, el mejor nivel registrado en 20 años. El gerente de la Federación de Cafeteros dejó claro que eso no significa que se hayan solucionado todos los problemas o que el país esté en bonanza, pero sí que muchas personas encontraron una alternativa en medio de la pandemia. En los bolsillos, aquí no hay nadie en bonanza cafetera, pero aquí sí hay un gremio que recuperó la rentabilidad de la caficultura. El alto diferencial promedio que se le reconoce al café colombiano por su calidad y una mayor producción contribuyen al mejor ingreso de los caficultores. Se vende a 50 centavos por encima de la bolsa. Ese no es el comportamiento normal del café colombiano. El comportamiento histórico era una prima entre dos y cuatro centavos. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, destacó el papel del café en la reactivación de la economía colombiana y aseguró que seguirá siendo protagonista el próximo año. Una cosecha récord, unas exportaciones récord, unos excelentes precios domésticos. Un comportamiento ejemplar en materia de la recolección de la cosecha, donde no se vio afectado para nada en virtud de la pandemia, los cuidados, el respeto a los protocolos de seguridad. El gobierno tiene grandes expectativas en el programa Colombia Rural y destacó las estrategias de comercialización de café en un año atípico.